¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Lechuguita y aquí vamos con el sorteo semanal de diamantes. Ya sabéis, 15 ganadores, 15 premios de diamantes, vamos, y hoy ya. Esta semana subiré vídeo otra vez de evento, ¿vale? Pero esta vez intentando reclamar recompensas y a ver qué tal sale la cosa. Bueno, he ido reclamando un poquito de recompensas para ver cómo iba. Bueno, ya tengo algunas completas, pero bueno, lo gordo, me lo estoy queriendo dejar para el final pues para que lo abramos todos juntos. No sé que si tenéis consejos, experiencia, porque este evento es nuevo y no he abierto mucho, entonces bueno, tenéis vuestros consejos para optimizar la apertura, ya que yo no he abierto mucho, ya os lo digo, pues bienvenido sea y lo aplicaremos el próximo día. No lo haré al final del evento, pues por si puede servir para que os vaya mejor a vosotros según lo que salga en el vídeo, que no sé muy bien cómo va a salir, pues que tengáis, vaya, que tengáis tiempo para abrir el resto de cofres, vaya. Vamos ahora, así que sí, a sortear. 267 participantes. Prontito se reiniciará, ¿vale? Ya avisaré, no es esta semana, pero estéis al tanto. Los ganadores son Danibal, Eliezer, Lordemp, Guladi, Destin, Bubu, Lapeke, Soy tu padre, Sir, Rabox, Sandic, Tomei, Tomaya, Magkub, Anolo, Nimito y Dani. Enhorabuena, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.